Mis amigos de su canal Huerta y Jardín Gladiolos como están, como se encuentran En esta ocasión les traemos este nuevo video de esta bonita Amarilis Que nos obsequió un seguidor y suscriptor del canal, vea Es un color nuevo, este color no lo tenemos, tenemos el rojo, el rojo con blanco Tenemos uno que es naranja, pero este color no lo habíamos logrado conseguir Nos falta el verde y el rosado, pero ahí vamos de a poco creando nuestra colección Entonces nos lleva mucho haber sido sembrada aproximadamente dos meses, miren Ya nos está regalando su hermosa flor Vamos a esperar hasta ya el día de mañana, que habrá por completo para enseñarles este bonito color No es rojo ni rosado creo, si no estoy mal, si no estoy mal es una especie de naranja Pero vamos a esperar que abra Recuerden que el video de cómo se sembró y cómo hemos sembrado otras Amarilis Está en nuestro canal y en nuestra página Entonces muy pendiente mis amigos de este nuevo video Bueno mis amigos aquí ya tenemos nuestra Amarilis bien abierta Si es bastante diferente de la que teníamos anteriormente que era bien roja Con blanco, esta es un tipo tirando como a naranja Con blanco Ya con esta ampliamos un poquitico nuestra colección Muy bonita Bien chévere nuestra Amarilis No se les olvide que el video de cómo la sembramos y cuándo la sembramos está ahí en el canal Solamente es cuestión de echar una revisadita ahí Ahí vamos ampliando nuestra colección, miren Bonita Amarilis Por ahí tenemos otra que es rosada con blanco Pronto montaremos también el video cuando empiece su floración Tengo que hacerle un experimento de sembrar varios colores Para ver si se mezclan a lo que se siembren Entonces mis amigos, muchísimas gracias por ver nuestros videos Por apoyarnos, por compartir Y nos estaremos viendo en una próxima ocasión aquí en su canal Huerta y Jardín Gladiolos Bendiciones para todos mis amigos ¡Gracias!